Fue un proceso larguísimo, de hecho yo ya había empezado a trabajar en ello cuando era decana, porque las primeras medidas se tomaron en el año 2001 y hasta el año 2010, el curso 2010-11, no estuvieron todas las titulaciones, toda la gente que entraba a la universidad no entraba ya en títulos adaptados, o sea que fue un proceso en realidad larguísimo, nada de sopetón, pero sí fue un proceso muy complicado, muy demandante, pero es un tiempo muy ilusionante porque, como tú decías, fue un proceso en el que teníamos una gran ambición de aprovechar la ocasión histórica que era el proceso de adaptación al espacio europeo para hacer una revisión a fondo de lo que veníamos haciendo y de tratar de mejorar y de dar un paso adelante, de que realmente hubiera una diferencia entre el antes y el después. O sea que sí, fue lo más complicado seguramente que he hecho yo en mi vida. Y dentro de aquello, ¿cuál fue para ti la mayor dificultad? La mayor dificultad seguramente es que lo cambiamos todo, no nos conformamos con hacer cambios parciales ni cambios cosméticos, sino que decidimos modificarlo todo y modificarlo de raíz y tratando de ir alineados con lo que era la estrategia de Bolonia, pero al mismo tiempo hablando con todo el mundo. Entonces, en ese sentido, fue escuchar a mucha gente, aprender mucho, tomar muchas decisiones muy complicadas, tratar de integrar visiones muy distintas. Bueno, realmente eso fue lo más demandante. Y luego, muchas veces, muchos días y muchas mañanas, teníamos una reunión todos los lunes, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, estamos haciendo cambios muy importantes que van a afectar a la vida de muchas generaciones que vengan y de todos nuestros compañeros en la universidad. ¿De aquel proceso, cuál te parece que fue la mayor oportunidad? Es una de esas veces en la vida que tienes la ocasión de hacer cosas que realmente suponen un cambio en la vida de las personas. Yo creo que, por ejemplo, la apuesta por la capacitación lingüística fue fundamental. Eso es algo que, ahora mismo, seguramente lo damos por hecho, pero nos levantábamos todas las mañanas pensando si íbamos a ir en el periódico ese día por exigir el nivel de inglés y todo esto. Yo creo que esa es una de las mayores desafíos. Pero también fue el introducir en las planes de estudio huecos, ¿no? Huecos para introducir cuestiones transversales relacionadas con valores, con competencias, que, bueno, sigue siendo una labor pendiente que tenemos, pero bueno, se consiguió hacer esto. Y yo también estoy muy contenta de haber logrado un equilibrio entre un proceso que estuvo, creo que bastante planificado para la magnitud de lo que fue, pero al mismo tiempo que permitió que tanto las facultades, los departamentos y también los agentes sociales participaran en el proceso. Y, dentro de lo posible, pues, nos hicieran llegar sus intereses, sus necesidades, sus expectativas. Has estado también en el Consejo Económico Social, lideras la Catedral de Empresa Familiar. ¿Cómo ves tú la evolución de esta universidad con respecto a la región? Pues, mire, yo creo que él le ha influido de muchas formas y muy importantes. Y, sin ir más lejos, en eso comentábamos hace un momento. El programa de capacitación lingüística ha hecho que en esta región el nivel de inglés haya cambiado radicalmente. Y la percepción de la importancia del conocimiento de lenguas, no solamente entre las personas que vienen de entornos sociales más favorecidos, sino que ha hecho que personas de todos los niveles que llegan a la universidad se tengan que enfrentar ante el desafío de tener que demostrar que tienen un buen nivel de una lengua extranjera, que básicamente es el inglés, pero hay otras opciones. Y eso es algo que siempre se demanda, pero es muy difícil de hacer. Y yo creo que la universidad es un ejemplo clarísimo de cómo puede ser detractora de la sociedad. Una apuesta valiente, decidida, no exenta de riesgos, en la que hubo que invertir y se sigue invirtiendo mucho, pero que supone un antes y un después. Un cambio, una mejora, en este caso, en la capacitación lingüística tiene una parte muy importante de la sociedad regional. No quiere decir que haya sido perfecto. Como decía el rector el otro día, como universitarios nunca podemos estar satisfechos. Siempre tenemos que estar pensando en el siguiente reto. Pero yo creo que eso es un ejemplo buenísimo de cómo la universidad puede hacer detractora y puede mejorar a la sociedad en la que está inmersa. ¿Cómo imaginarse esa universidad de dentro de 50? ¿Qué deseo le lanzaría? Pues me alegro que lo más importante ahora mismo es no perder la ambición y no perder la idea de que hay que estar cambiando para poder adaptarse a los cambios. A los cambios de la sociedad, a los cambios del entorno, a los cambios científicos. Y no podemos perder ni la ambición ni la capacidad de adaptarnos. Es muy fácil acomodarse. Yo conozco muchas universidades que cuando llegó el momento de hacer el Espacio Europeo de Educación Superior hicieron aquello de vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Y muy pocas universidades realmente se plantearon hacer una revisión crítica de lo que venían haciendo para mejorar. Y yo lo que le deseo a la universidad es que siga manteniendo esa capacidad de reinventarse, de repensarse, de cambiar cosas para seguir mejorando. Así lo vamos a comenzar.